Tenéis que hacer la anterior receta de verdad, no sabéis el gozo que tengo en el alma grande después de haberle dado un bocado a ese san de langostinos crujientes y ojo, porque lo que viene a continuación va a estar a la altura. Es una versión del Philadelphia Cheese Steak, uno de los bocadillos de queso más guarrindongos y deliciosos del planeta pero lo vamos a hacer con un poquito más de nivel gastronómico, ¿por qué? Pues porque somos afortunados y en España tenemos un productazo de flipar. Así que venga, lío. Bueno, necesitamos, por aquí tenemos lomo de ternera, lomo alto de ternera del Pirineo, cortadito así fino para hacer unos bistecs gloriosos con toda su grasita entreverada. ¡Oh, qué escándalo! Es que solo con eso ya estaría bueno, pero ojo. Pan de hot dog, en este caso el pan de hot dog es nuestra elección. Podéis coger cualquier pan, pero vamos a respetar, lo único que vamos a respetar de la receta original es esto. Además, alegrías riojanas. Esta latita contiene una alegría riojana que ¿para qué? Es un picante maravilloso, luego hablamos de él. Unos piquillos en tiras, unas cabecitas de ajo, vamos a poner unos dientes de ajo, cebolla picada y queso ahumado gallego. Esto es un queso de tetilla, como podéis apreciar por su forma, que mira, parezco madonna. Y tiene un toque ahumado espectacular. Es un queso glorioso que funde muy fácilmente y que deja un toque ahumado allá donde va. Tremendo. Uno de mis quesos favoritos. Así que, venga, vamos a ponernos al lío. Lo primero de todo, fijaos qué cosa más extraña, vamos a tratar el bistec, en vez de hacerlo y comerlo rápidamente, que sería lo que nos pediría el cuerpo, vamos a marcarlo a fuego muy fuerte, pero brevemente. Y después, con todos los jugos que deja ahí, hacemos todo lo demás. Luego se encontrará otra vez la carne con el sofrito y a disfrutar. Aceite de oliva virgen extra, otra de las cosas que vamos a añadir, aunque también tenemos mantequilla preparada para tostar esos panecillos, que enseñaremos a devolverlos a la vida, cosa muy importante. Y vamos a coger un platico para sacar ese lomo de ternera del Pirineo. Vaya pintica que tiene. Bueno, la carne en este caso, a tope el fuego, por supuesto. Dejamos que esto coja calor y venga. Tiene que ser un vuelta y vuelta. No metáis de golpe toda la carne, especialmente si la habéis sacado hace poco de la nevera, del frigorífico, porque vais a bajar mucho la temperatura y se va a recoger. Y ahora queremos hacerlo lo más rápido que sea posible. Así que, ven, vamos a ver si encuentro unas pinzas, iranzo, por aquí, pinzicas por acá. Muy bien. Mirad qué calidad que tiene esto. Y cuando se cocina bien la carne, que hay muchas veces que decimos, ¡ay, es que la carne me ha soltado mucha agua! Bien. Puede ser porque la carne no sea de la calidad que tú creías, pero también puede ser porque has tirado mucha carne de golpe a la perola. Vaya efluvios que me están subiendo. Entonces, lo que estás haciendo es cocer la carne. Y es inevitable que suelte su jugo. Vuelta y vuelta. Y antes de poner el siguiente viaje, contamos hasta 5. Dejamos que esto vuelva a sacar todo el calor. Dejamos que recupere un poco la temperatura. Y ponemos los otros dos. Aguán. Por supuesto, no limpiamos la cazuela, porque todo lo que se va quedando agarrado ahí va a ir a parar luego a nuestro mejunje maravilloso que acompañará a los lomos de ternera. Venga. Esto por aquí, mirad qué rápido coge calorcito. Por supuesto, he empezado el programa, bueno, el programa, el plato, con la cazuela ya funcionando al 4 y tapada, para que esto estuviese bien caliente. Y cuando meto la carne, lo pongo al 9, justo un poquito antes de meter la carne. Ya lo tenemos. ¿Veis? Doradita por los dos lados en apenas 10 segundos. Vale. Ahora, vamos a coger rápidamente la cebolla para bajar un poquito la temperatura. Vamos a coger los pimientos del piquillo. Vamos a coger unas cabecitas de ajos, que machacamos así, con golpes certeros. Una, dos y tres. Creo que con tres será suficiente para dejar un perfume maravilloso. Esto por aquí. Y ponemos rápidamente el aceite de oliva virgen extra. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La cebolla se está caramelizando y, a su vez, estamos arrancando todos los jugos maravillosos que suelta la carne en la cazuela. Buah, tremendo. Parece esto Londres, lo sé. Estamos haciendo un poco de niebla, pero es que este bocadillo se hace así. Se hace a un fuego sandunguero. Dejamos que todo se churrusque. Y el picante es opcional. Lo de las alegrías riojanas es una licencia mía. Pero a mí me parece que este bocadillo, con el queso, que es un lácteo que arrastra al picante, lo pide. Conocemos jaques, que somos un poco zoquetes. Conocemos los jalapeños. Conocemos el riracha, que es un picante tailandés. Conocemos la valentina, que es un picante mexicano. Conocemos la jarisa, que es un picante del mundo árabe. Y no conocemos, en la mayor parte de España, que lo tenemos aquí al lado, en Aragón encima, las alegrías riojanas. The Riohan Happiness. Las alegrías riojanas son una especie de guindillitas que te encienden que no veas. Y las tenemos aquí al lado. Vamos a abrir la tica. Cuidado porque engañan, porque tú dices, esto es de la Rioja, pues tampoco va a picar mucho, que en España no somos muy de picante. Cuidadín. Está a la altura de un buen jalapeño. No tiene nada que envidiarle. El aspecto es el de un piquillo. Son muy cookies, pero son auténticos diablillos. Fijaos que es prácticamente como un piquillo picante, se podría denominar esto. Vale, pues vamos a coger una alegría riojana. Es que además el nombre mola. Qué bonito nombre. Es para un picante. Vamos a deshebrarla y que sea lo que Dios quiera. Ahí confundida entre los piquillos, residen las alegrías riojanas. Ponemos una y vale. Con una yo creo que es suficiente para darle el toquecito. Es que es importante el picor que tiene la alegría riojana. ¿Dónde se pueden encontrar? Os prometo que vais a la sección de conservas vegetales de cualquier supermercado y están esperando ahí para que tú las cojas y disfrutes con ellas. Bueno, por aquí seguimos con el fuego alegre. Vamos a conseguir que esto caramelice, pero a base de bien. Un poquito más de aceite de oliva virgen extra. Ahí está. Y que esto se tueste bien. La carne no pasa nada porque está ahí esperando. Por aquí tenemos una vaporera para regenerar el pan. Bien, pues vamos con ello. Esto nos va a costar a este fuego tan sandunguero unos 10 minutos simplemente. Vamos a hacer una cosa. Mira. Los jugos de la carne por aquí que reduzcan junto a las alegrías, los piquillos y la cebolla. Por aquí vamos a meter el pan en la vaporera que ya la tengo en marcha. Mirad. Ya está esto en marcha. Ponemos un panecillo y otro por acá. Dejamos que se vaya regenerando poco a poco. Tengo un fuego medio. Y por aquí, mientras tanto, cojo los bistecs, que no llevan sal ni pimienta, recordadlo. Luego añadimos ahí y cortamos en tiricas oblicuas. Y, oye, para quedarnos tranquilos, para que la seguridad alimentaria reine sobre todo, cogemos una tirica, la probamos. Le damos un listo bueno y subimos adelante. Y ahora, con una teta afuera, al más puro estilo de la croix, vamos a poner el queso ahumado. Esta maravilla de queso, de vaca, que funde, que no veas, y que va a acompañar a la ternera, a las alegrías riojanas. ¡Oh! ¿Cómo lo vamos a pasar? Retiramos, dicen, es recomendable retirar la corteza de este queso. Bueno, pues vamos a hacer caso al productor y vamos a hacerlo así. No te digo yo que luego rebañe esto hasta la saciedad, porque da una pena dejarse aquí nada que para qué. Pero, cuando te dicen esto, se supone que es porque la corteza, porque ha estado apoyado en sitios que igual no debería. Se supone que han tenido cuidado, que tampoco es que haya ido rodando por el suelo, pero no es una corteza en la que hayan tenido cuidado en el envase. Muy bien. Cogemos por aquí y luego lo rebañaré esto, ¿eh? Y me lo quedo. No os penséis que aquí se desaprovecha nada. Laminamos un poquito el queso, lo ponemos así en tiras finas y decir que el queso original que lleva este bocadillo, el Philadelphia Cheese Steak, es queso crema, queso tipo Philadelphia. Philadelphia Cheese Steak, la casualidad de nuevo, ¿no? Bueno, pues ni comparación con uno de nuestros quesos nacionales que tenemos a patadas para elegir, con un toquecito ahumado como este. Bueno, pues imaginaos la comparación, sales ganando de mucho, que no quiere decir que el otro esté malo. Vamos allá. Ponemos por aquí el queso, que va a empezar a fundir poquito a poco, y por aquí la ternera, para que se termine de calentar más que de hacer, porque a mí no me importa que quede un poquito cruda. Vale. Recordad que la ternera no llevaba sal ni pimienta, y eso no puede ser, María Teresa. Así que cogemos y ponemos pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Ponemos también unas escamicas de sal para la carne. Ahí estamos. Y fijaos la caramelización de la cebolla, como el queso ya empieza a brillar y a fundirse. ¡Uy! ¡Mamma mía! Bien, la cazuela, una vez que terminemos de hacer esto, no os penséis que ha terminado su labor, porque aunque no sea lo más estéticamente apropiado, porque el pan va a quedar un poco turbio, no, estamos buscando la excelencia en el bocadillo. Entonces, lo que vamos a hacer es desalojar todo lo que tenemos aquí, rellenar nuestros panecillos, que mirad cómo están. O sea, la vaporera para este tipo de cosas es increíble. De un pan secorro y que no está nada apetecible, haces un bollito de placer maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar y, por último, tostar con mantequilla los panecitos. ¡Burr! Venga, que estamos concluyendo este pedazo de bocadillo. Enmantequillamos la sartén. Bueno, hemos desalojado y hemos puesto en un cuenco todo el contenido. Cogemos los panecillos, abrimos por acá y rellenamos generosamente de nuestro mejunjito de carne, queso, piquillos, cebolla caramelizada y alegrías riojanas. Y volvemos a poner por aquí. Es cierto que el pan está muy arrugado. Cuando le devuelves la vida al pan, queda más feo, curiosamente. Y una vez más se demuestra que lo feo está más rico. Esto es así. Porque este pan, cuando lo sacas del paquete, que está súper terso, con una forma perfecta, sin una arruguita, está más seco que la mojama. Pero lo metes en la vaporera, se queda así todo pocho, pero en cambio, ¡jo! Lo bueno que está. Vale, ponemos por aquí. Vamos allá. Y lo que vamos a hacer ahora, mirad, este truquete es bueno. Para pintar por arriba, cogemos un poquito de mantequilla, le damos calor en la sartén y enmantequillamos, que brille el hot dog. Ahí está. Pintamos, dar cera, pulir cera, una vez más. Dar cera, pulir cera. Vamos a dorar por uno y por la otra parte también. Bien, tapamos y... hot dog, petaca. Qué escándalo, de verdad. Vamos a ponerlo fácil para comer y vamos a hacer una presentación chula. Vamos a quitar las esquinitas, que desde luego a la basura no van a ir, no van a ir, como os podéis imaginar. Así que quitamos una esquinita, quitamos otra. Y además los cortamos por la mitad. Vamos a embrochetar nuestros bocadillos de queso con el toque de las alegrías riojanas. Está churruscadito por fuera, pero el proceso de la vaporera lo que ha hecho es dejar el pan tremendo. Muy bien. Y ahora empezamos a unir uno con otro. Brochetita. Muy bien. ¿Nos da para otra? Nos da para otra. Ensartamos en la brochetita. Ha dado para tres. Pues un trocico se va a quedar conmigo. No pasa nada. Esto por aquí. Y ahí tenemos nuestro bocadillo de queso. Claro, con ternera, el pirineo, con piquillos y con alegrías riojanas. Así ya se puede.